La mejor mitad del mundo Lo otro es que evidentemente no tuvieron la posibilidad de ingresar tan fácilmente, ni siquiera las asociaciones Y algunas también hay que decirlo, no eran buenas escribiendo La escritura al final también es una práctica, es un trabajo que se va desarrollando Entonces, esto de ingresar tarde, creo que le dificulta a la mujer encontrar como sus temas, como su voz La escritura de... creo que empiezan a explorar algo que no habían explorado tanto los hombres Que es el mundo íntimo, que es el que supuestamente les toca Su cuerpo, todas estas cosas empiezan a ser motivo de escritura Cosa que antes no se les permitía a las mujeres, no estaba bien visto Y bueno, también hay que decirlo que sí es una cultura misógina En el que pienso, por ejemplo, que es hacia el final del siglo XIX Que escritoras como Laura Méndez de Cuenca, por ejemplo Que tiene toda una historia, que fue amante de Acuña Y se casa con el mejor amigo de Acuña Y que empieza a escribir, y que escribe muy bien Y sí, es una entre un montón de escritoras que no se visibilizan Porque además todavía tenemos que editarlas, tenemos que rescatarlas Tenemos que ver qué hay ahí Pero sí creo que van dando como pequeños pasos Las revistas que se empiezan a hacer para y hechas por mujeres Generalmente las revistas que se hacían eran dirigidas a las mujeres pero por hombres Entonces es qué tenían que darles las mujeres a los hombres Entonces tendrían que tener conversación, saber jugar ajedrez, coser, cuidar a los niños, economía doméstica Y de pronto las mujeres hacen sus propias revistas con sus propias preocupaciones Y no quiere decir que no sigan hablando a lo mejor de la maternidad Una de las escritoras que yo normalmente pongo en mis clases del siglo XIX es Laura Méndez de Cuenca O sea, es un ejemplo de una escritora muy buena que está dialogando Además a mí me gusta mucho, creo que está dialogando con otros escritores Pero al mismo tiempo está dialogando con discursos dominantes en la época Está hablando sobre ciencia, está hablando sobre cómo el proyecto modernizador porfiriano ha caído No ha resuelto en realidad lo que se pensaba que iba a resolver Y yo creo que la revolución sí abre también una posibilidad distinta para las mujeres O sea, creo que es la revolución la que permite que se empiecen a crear otras preocupaciones Y que la mujer pueda experimentar, te digo, creo que con la voz Y yo, para mí, creo que es el medio siglo, la generación del medio siglo Donde hay una explosión así de escritoras como Arredondo, Dávila, Dueñas Que de repente son mujeres que tienen una propuesta interesantísima Ya una voz propia Y que todavía cuando leemos sus historias vemos cómo les cuesta trabajo ingresar Bueno, la propia Rosario Castellanos evidentemente Pero sí creo que ellas abren como una brecha para que entonces Se dé incluso después un fenómeno de esto de la literatura femenina Pues no, que ahí yo no me quisiera meter Porque no creo tampoco que porque seas mujer y escribas es buena literatura O sea, creo que tampoco eso valdría la pena también como discutirlo Pero sí creo que por lo menos la generación del medio siglo Me parecen escritoras brillantes Con propuestas estéticas muy valiosas Y que, bueno, creo que a última, o sea, ahora se hacen más tesis sobre ellas Se trabaja más, se les redita y todo eso Pero sí creo que ha sido un largo proceso